No sé, como de gran orgullo para mí que otras mujeres también se hayan inspirado y que vean que también se puede hacer, seguir preservando y que ellas mismas vayan obteniendo ingresos sobre algo muy noble que ellas saben hacer. Una chiapaneca fue reconocida dentro de los 100 mexicanos que inspiran. Zuri Guzmán fue galardonada por el trabajo que ha hecho en la comunidad de Copoya, en donde ha realizado proyectos con la gastronomía tradicional de la región. Gracias a Dios salimos seleccionadas y nos dieron un reconocimiento de parte de la costeña dentro de los 100 mexicanos que inspiran a México. Hace unos meses salió una convocatoria y pues me nominaron de aquí del Estado y pues gracias a Dios por lo que he hecho aquí en Copoya con el trabajo de las mujeres, el trabajo de la cocina, pues eso fue una inspiración. Este es uno más de los tantos reconocimientos que ha recibido durante su trayectoria como líder del proyecto que encabeza la cocina tradicional soca de Copoya que durante años ha proyectado a la comunidad. Llevamos aproximadamente 7 años, ya llevamos varios premios. Afortunadamente, gracias a Dios, tenemos el premio de gastronomía tradicional mexicano otorgado precisamente por el Conservatorio de Gastronomía Tradicional Mexicano. También tenemos un reconocimiento turístico como cocinera tradicional y pues varios reconocimientos aquí a nivel estatal. A partir de esta iniciativa surgieron demás proyectos de gastronomía en el poblado, los cuales han servido para dar proyección estatal y nacional a Copoya y que este se convirtiera en un destino gastronómico y turístico. Anteriormente aquí en Copoya, pues no existía, venían a visitar Copoya y no había un lugar donde vendieran comida tradicional y más que nada la comida que nosotros estamos ahorita vendiendo aquí en Copoya pues es de las comidas que anteriormente se utilizaban en las casas. Afortunadamente este proyecto sirvió como, yo lo veo como un semillero donde habíamos varias mujeres. Gracias a Dios ahorita en la actualidad ya puedes tú venir a Copoya pues hay como unas 10, 12 cocinas tradicionales. Invitan a visitar este espacio y demás emprendimientos de gastronomía tradicional que se encuentran en el poblado de Copoya el cual se ha convertido en una opción de las familias para visitar. Los invitamos que vengan, estamos de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pueden encontrar desde ningüijuti, caldo de gallina, memelas, pues por temporadas por ejemplo ahorita va a salir el moní o está ahí moní, hacemos quesadillas de moní o moní con puerco, también hay algunas hojitas que en temporada de lluvia también van saliendo, algunos quelites también nosotros cocinamos en quesadillas. Alguna comida que ustedes tengan antojo también con mucho gusto y si no están en la carta con mucho gusto nos pueden hablar y con mucho gusto nosotros se las preparamos. Para alerta Chiapas, Erick Chandomi